1, 2, 1 Cuatro brazos y un café Apenas me dejé Y al mirarte recordé Que ya todo el récord En tu mano, en mi mano Y en tu codo Escapamos juntos En el sol caeré ¡Arriba! Vamos para la playa A curarte el alma Cerra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Tiendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres boca muy a me gusta Lento y contento Nada, alejento Vamos Lento y contento Nada, alejento Vamos a tirar en a los pies Lo que solo siente la piel Va a jugar como niños Darme un cariño Tuvo la primera vez Que te toqué Yo supe que estaría a tus pies ¡Vamos arriba! De tu mano, en mi mano De tu codo Escapamos juntos De el sol caeré ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos para la playa Pa' curarte el alma Cerra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Tiendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres boca muy a me gusta ¡Vámonos! ¡Mira, tequila! ¡Mira qué energía tenemos! ¡Mira, tequila! 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 La primera vez que te aclaré, yo supe que estaría a tus pies, y ni que se botaron. Tu mano, tu estimado, mi presión de todo, escapamos juntos, en el sol caer. ¡Toma arriba! Bajo pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Maribel. Tengo tu cintura, tu leco que te muevo, cabrón, mira, me gusta. Mira, 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 vamos, 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 somos los que más energía tenemos en el escenario, si no, búscame otros. ¡Bruco de Guido! ¡Bruco de Guido!